hola hola y bienvenidos de nuevo my club bienvenidos al segundo match ball la segunda final madre mía tenemos que ganar para mantenernos a ver si lo logramos porque una derrota nos dejaría ya con opciones del descenso imposibles ay del ascenso perdón así que hay que ganar sí o sí para que la tercera final sea buena y consigamos subir la segunda ya madre mía así que señores vamos a usar rival van a ver cambios de alienación pero un par de cambios solo o uno a lo mejor porque hay una cosa que he visto así que puede funcionar bien así que vamos a buscar rival y a ver qué pasa vamos vamos vale pues ya tenemos rival 711 puntos rival peligroso madre mía yo quería uno más pacitito pero bueno o sea menos nos hará estar concentrado desde el principio vamos a poner de noche importantísimo poner de noche por dios vamos a ver el cambio que he dicho y es que en el partido anterior a la media parte cuando dije que iba a hacer cambios íbamos ahí jodidos cuando tercero dije a ver qué hago que cambio no pongan estos dos ni manzana porque si alguien aquí yo no tengo ninguno para jugar ahí o media de equipita por metería estar perfectos para ir todo lo que voy a hacer va a ser meter a messi por iniesta y así en la segunda parte sin partido ha complicado va a seguir atascado por meter a messi aquí o incluso allí no hay que inseguro por sala y yo creo que es un buen cambio que tenemos así sacar a messi en la segunda parte la puede liar bastante y esta bueno en el momento lo hace bien y porque lo hace bien madre mía dios dios matuidi por dios es una máquina este hombre así que nada vamos a ver qué tal vaya a ver si empezamos a ir a carburar el equipo y el entrenador nuevo empieza a funcionar bien pero bueno el momento me ha partido un tramo nuevo defensa buena defensa total cero goles aunque bueno arriba de 300 puntos anterior pero bueno vamos de momento vamos arriba que tiene a roberto carlos madre mía que grande robertito yo lo quiero yo lo quiero no tiene ninguna estrella digamos hacia arriba como tiene a ibra y maría iniesta joder sí que tiene sí pero los ponen suplentes peligro porque este rival me puede sacar a una segunda parte y no puedo hacer la que le quiero hacer yo con messi así que cuidado y vamos a ganar que es una final vamos vamos tenemos que ascender por dios a un equipo va 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 a tope a tope a tope a tope de siemprecito no hay en los últimos 30 minutos ahí ya sacamos la castra empezamos a tope hostia turé madre mía empezamos a tope siempre a mira al final ha puesto a ir a titular no sé si es bueno o malo madre mía la sana de la raja el hombre que tiene la media más alta del mundo cuando es no la merece pero bueno cuidado con Di María al final ha puesto a Di María también ha sacado a otros buenos ese rebote no por dios otro rebote para él el córner bueno bueno madre mía ha salido a tope el rival y vamos 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 a defender el córner y a salir a la contra por dios concentración equipo te vaya a ti Neymar te va la pelota a ti Neymar no se lo Neymar este sí y mira de cara por favor no lo esperes te gira tranquilamente así perfecto no tengo a nadie más que hago vamos a la vibra qué cabrón que bien me la ha robado por dios estaba ya viviendo por donde estudiaba digo el paro del portero el otro vaselina y madre mía cuidado nada 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 toca 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 vamos a pompararme algo cabrón sigue pomparo lo malo que lo veo es que lo veo un poco todo esquillo pero por qué la coger con las manos cabrón estaba ya ahí había soltado el mando no vengas aquí Neymar falta falta no vamos 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 hombre es que de la puerta y rivales vamos a ir en popa pues lo que decía popa y es que lo veo un poco tosco y lo comparo un poco con matri y matri está en bajito y desnudo vaya 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 matado y luego lo ves como corre y como las roba todas como con el cuerpo si no tiene esta rompela acaba la jugada que está contra me da miedo me ha roto no sabéis irá para abajo oh y maría acelito buena toca 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 la buena pompa que la toca la toca rápido y verá oh me la ha visto el cabrón ni esta aguanta va es que es eso tío que suerte salada que buena oh saca de maría penalti tío estaba encerrado así pero por penalti bueno bueno va 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 el tiempo pasa volando eh me ha pujao se la va a llevar se la va a llevar el tan rojo por favor uff que trallazo madre mía maldito Ibrahimovic uff no me lo esperaba eh me esperaba que se iba a meter y iba a meter gol pero desde ahí tan lejos maldito Ibra pues nada la cosa empieza chunga como siempre no puedo tener un partido normal y siempre tengo que complicarme y ir a la épica pero bueno también mola la épica eh que buena niestita facilina no sale el portero ahora ay que putada tío porque no ha salido el portero porque el club tuai tiene la habilidad de portero defensivo supongo se ha quedado en la niña el cabrón ahora si ahora si ahora siniestra nooo el recortado el preta demasiado el tubo ah hombre va no pongamos mal las caras siniestra ah hombre la puedes hombre lo he metido por Messi tío es que tiene que estar contento Manolas uff maldito Ibra bien Manolas bien tu Ibrahimovic no me puedes pegar tu tío cuidado con Guelagran nos hunde eh Guelagran nos hunde que bien tío ahí medias bajas este buena 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 suya que buena árbit ya pues va bien bien ese cuerpo ahí de titán he visto Ibra pero no no me atreví a pasártelo bomba y nada tío cuidado 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 sube lateral que mal pase tío bien bien madre mía ya que me toco otro central es que su paso muy cortilado estoy de espaldas bajamos 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 se la lleva di manía queda con el rededor saldado que hay en marcelo toca y me la vete me la vete me la vete oye Neymar bien hostia que suerte tío justo la corta ahí ha pasado aquí la he visto mira Salah es buenísima contrólame vamos va 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 depende bien tío que hago en su padre va que pasa el tiempo y no puedo bajar no puedo bajar y mantenerme otra vez a jugar tercera que me da un palo tío que te voy a ganar por huevos Uff Boateng tío Dina Boateng es el mejor central de juego para mi vamos Ibra eso es falta tío es que eso es falta apoya ahí no era pero bueno esa es buenísima hola el portero no me la juega a vaselina si señor Iniesta bien calidad buena jugada vamos buscando el hueco ahí bien 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 vamos va 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 despertamos uff 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 es Matuidi también ah no Lash me recuerda a Matuidi o sea de ojo que Lash que si me toca lo probaré hey Marcelo que es eso dios de moda hacer esa mierda de cabeza que no te entre bien Manolas hijo no se mueve nadie no cancela sube la sube la no te vayas es que te has ido para arriba Neymar polla hombre pollo hay que jugar cerca toca aguantaba con el cuerpo maldito es que tiene a Compain también madre mía vaya centraracos que tienes cabrón yo con Manolas míralo como se atreve ahí sigue 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 compañero sigue no me faltaba ya vengo con Manolas cuidado Manolas que hace esa de arriba baja tío cuidado pases con el L1 tengo una manía lo siento no puedo quitarme esa manía toca el T ahora si me va a salir no no me la juego que es eso la tira afuera la ha despejado Neymar tío pensaba que la tiraría con el R2 con el exterior al portero y gol que es eso tío va 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 que estamos llegando más ahora bien mal no se puede perder un balón ahí por dios levanta no pites no pites joder y maría que le pasa bueno bueno uff partido complicado eh partido tosco este arriba juega bien tiene a Ibera que la está liando un montón pero bueno se puede se puede se puede va 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 tenemos a Messi aún en el banquillo eh leo calienta que sale ya amigo sale ya la vas a liar como saldrá mi espalado el cabrón no me la lies ahí por dios uff esa es la que me gusta a mi ahora si 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 la lia de la peado de espaldas que putada tío que la coja alguien opa no hombre no es que la pasada para la niesta el Matuidi bien sube la tu compañero que hago en su patio y no me la llevo no es por el juego por dios vete de toda la línea que no sabía que hacer no me le da ningún pase claro digo chuta por si acaso que bueno acaban con el que tampoco es malo vamos dios no y le cae justo al delantero no lo creo eh por favor que salga cubre a Ibra cubre a Ibra cubre a Ibra te he dicho le va al control pero es que era el pase del medio tío como yo cuando me haga un pase donde quiero eh vamos a ver vamos a ver arriba de primera no te la juegues Ibra si, 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 si la voy a todo el mundo pasera para salada por dios mira si calienta que te falta poco ya aductores todo, todo cuidado le he cagao no hace falta jugarse así maldito maldito uff mirado ahí no era encima le daba el 1 y va a correr para ante el portero porque noto que tengo una presión ahí encima que no veas porque me presiona tan fácil él nooo está Ibra ahí solo portero gole uff mira Neymar si, 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 si vámonos 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 Neymar como corre ese hombre central déme cerrar a medio oh que puta bandito Boateng si es que le he dicho yo este hombre es el mejor cógeme nada Marcelito cuanto queda Messi sale ya eh sal la pelota afuera por favor vale vale es ya o no es poco pronto no, no, ahora no creo que le he cagado bueno buena 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 Neymar sube era Neymar joder que este no corre mira Salah la vibra de cara suuuu que bonazos latan vámonos te devuelto que me han metido que bien por nidos que dejadita de cabeza no me esperaba ese remate eh tengo que decirlo por eso me emocionaba porque no me lo esperaba por favor que siempre pasa lo mismo que me emocionan un gol y me marcan vale cuando salga afuera sale Messi y también va a salir Isco y también un central no te pares Neymar ah calma 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 pero no te quedes mirando tampoco mira ese opa opa me concentro me concentro porque quiero meter el gol no tío no 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 tiene que haber tocado ahí ya era demasiado fuera fuera Messi leo 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 tienes que matar el partido amigo porque un gol ahora me roba el ascenso es que un gol ahora me la lia un montón así que no hay que hacer lo siento pompita no 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 lo voy a hacer el campo campo madre mía el campo el medio campo increíble las tres bestias y un central por dios Manolas no la li por Hummels Hummels recuerdo tengo en la cabeza esa jugada que te comiste un día por favor va va que te saco tiene un partido importante me meten un gol y es que se acabo la división se acabo segunda así que por favor concentración no quiero otro gol en verdad si me relajo pero sería importante no encajar ninguno ahora vienes la también frenate frenate upa dame el ritmo hazme la de ahora pero ahora diferente ostias me la llevo gol que es esa parada tío desde cuando me meten la mano así tan locura se me ha visto a saco tío que bien me la ha visto el cabrón que es eso está solo Marcelo te odio cabrón me la debes uff no así no tío de rebote de mierda no tío ostias porque siempre los rebotes caen adelante tío uff que rabia este gol es jodido eh encima ahora no tengo ninguno así para pegar en medio campo donde se te va esta solo la cortas si si me lo debías por el gol de mierda ese me la he llevado de suerte vamos vamos es importante marcar a Dios rápido después de un gol así doloroso enciso bien te he sacado para esto para robar balones ahora y a ti no hay más para hacer estos pases no te he cambiado Elatan mira Leo que parado un cabrón maldito Courtois joder Marcelo buena buena es eso que es eso que es eso por la levanta así tan raro no no así no eh así no 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 me jodas cuidado Marcelo te la llevas ostias coño como me presiona tan rápido y está encima y no puedo hacer nada levanta no hay más no hay más pechito toca y vete toca y vete vámonos le hemos pillado le hemos pillado Leo te veo Leo te veo Leo si señor Leo te he sacado para esto para matar el partido que buena tío vamos bien que había Matuidi que había Matuidi Leo te he sacado para esto ostia comina consejera tío ay me ha faltado ahí un girito para irme solo para el medio bien Jumers bien atento ahí vamos equipo va que buena que meta para el medio sigue bien colocado bien colocado Matuidi vamos Leo no puede ser Dante si Leo liandola que buena vamos a ver si va a ser la clave de tener a Messi de suplente por dios se lo merece Leo lo merece Leo no merece Leo hombre los penaltis son malisimo no se porque la gente yo creo que esta viendo mi redonda ahí porque es que se tira para ahí seguro che que es el Mancafe tío el la también si hombre se le va a quitar el la tanto oh que mal con la zurda bueno 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 hagamos jugada colocamos atrás todos y vamos a ganar el partido malditos penaltis son horribles los penaltis por que sabe que lo va a chutar ahí es que es imposible es que siempre es que sea una vez vale pero es que siempre me pasa tío o eso o la tiro fuera por todo no quiero que me da gol eh vale fuera de juego bien bien se acabo se acabo pero estamos fuera de tiempo ya ufff 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 tensión tensión con ese gol 2 a 2 ha habido un momento tensión suerte que marcado rápido y luego vuelve a ser intensiado bien 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 al menos no te voy a volver a bajar al menos bueno que volver no al menos no decidiendo por primera vez iba a decir al menos me mantengo pero es que aún podemos ascender ufff ufff vale 7 puntitos perfectísimo bien bien como vamos vale 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 solo vale ganar madre mía vale partido siguiente por dios al menos que me he mantenido y no tengo que ufff ufff es que bajar y luego volver a jugar a la tercera me daría un paro increíble y mantenerme al menos lo que iba a decir si me mantengo osea si el siguiente partido lo perdemos eso lo comentan en el siguiente partido pero lo comento aquí rapidito si el siguiente partido pierdo o empato la siguiente temporada la jugaré entera recortada en un vídeo para que no tengas que volver a ver diez partidos de tercera otra vez puede ser un poco aburrido o a lo mejor lo que hago es jugar en un vídeo poner todos los partidos hasta el último por ejemplo si fuese este caso pues subiría estos nueve partidos y el último lo jugaría aparte solo para que veáis ahí digamos donde me juego o algo ay señores que sufrimiento vamos vamos que lo tenemos ahí solo hay que ganar un partido solo un partido un equipo que tengo por dios madre mía me complico a veces eh pero bueno estamos ahí cerquita de segunda se puede se puede nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao un saludo